Y seguimos en el homenaje a un grande Hugo Ruiz Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Estaba yo en una fiesta en casa de la vecina Entonces fue que goce, cuando llegó Macorina Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro La reina de la pachanga, así le dice la gente Estanera con el güiro, arregla cualquier ambiente Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Los hombres van a la fiesta y no lo pueden creer Las maravillas que hacen con el güiro, esa mujer Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Lo que toca, 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 lo que toca me te güiro Y la mascorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro ¿Qué es el sabor? Ese pasito que tú ya conoces, ¿eh? Sí, porque somos de patente, el original, el que sí cura Tú bailas, es el zorro de forma real Pero, uno más, es necesario Sabes que sí, buscamos real y su grupo el zorro Allá está, el saborcito en grande Dame sabor, dame sabor Guapos, no ¿De moda? Sí Brrrrraaa Ja, ja, ja Brualan excitrix Brrrraaa 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 OOK Gracias.